Saludos mi gente, saludos Compartan esto, compartan esto, que van a ver Por favor, compartanlo Ay bendito Compartanlo, que van a ver algo que no, digo, por lo menos hace tiempo no ven Para que vean lo que es el descaro en Puerto Rico ¿Está bien? Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Espérrense un momentito Dale, dale, dale Dale, huyente ahora Dale Miren esto Una misión Lo van a ver Miren esto Gracias. 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 Esto es un almacén de Tremadir. Claro, claro. Sí, claro. Miren. Miren como está el agua, miren. Miren el agua aspirada. ¡Miren! Calpa. Miren esto, calpa. Tantas que se necesitan. ¡Miren! Leche de niño. Miren, lo tenía escondido y lo quieren sacar calladito del gobierno, miren cómo están las carpas aquí Miren, guantes, miren esto, miren esto, miren qué descaro Pample, miren, miren, caja de pample, miren, más carpas, tantas necesitándose, miren, qué descaro ¿Cómo están? Miren esto Ah, brother, si no es ¿Cómo tiene que ir contigo? A ti no, a ti no, porque tú no me dijiste, como esto yo lo averigüe solo Esto es del pueblo, brother Ah, miren esto, yo sé que está expirado, yo sé que está expirado Miren, miren todo el agua que hay aquí Miren, miren cómo están las carpas ahí, la gente necesitando carpas, mi gente Miren 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 Y Rivera Char, dice que nosotros somos los brutos, ¿verdad? Y miren cómo esconden, miren el agua, cómo está todo ahí, carpas y todo, pample de niño, leche de niño Todo lo que se necesita, y nosotros somos los brutos, ¿verdad? Ah Nosotros somos los brutos No, si yo estoy en vivo, brother Yo estoy en vivo Miren esto Brother Trata ser el héroe, si esto no tiene que ver contigo Miren esto Ponte el agua aquí Miren Espirada aquí, todo esto para botar, miren Vamos para el lado de acá Miren esto Miren 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 Sábana Más agua Miren Pample de niño, tanto que se necesita, miren Guardado aquí, miren, perdido Pample, miren ¿Qué es esto? Hubo vacío Ah, esto es el gobierno de Puerto Rico El gobierno de Puerto Rico Lo que lo están sacando son bomberos ¿Ok? Y la orden la mandó Carlos Acevedo Callado para que la prensa no supiera de esto Pero lo averigüe Lo averigüe Llevo dos días haciendo vela por esto Que aquí no me saca nadie La policía si quiere viene a sacarme Miren Radio, miren Radio Miren, batería De todo Miren Coman, estufa, miren Tantas que se necesitan Y tienen todo esto para botarlo Miren Los tanquecitos de Para las cocinas, miren Ahí Miren Como están las paletas Y de Berachá Y Berachá dice que nosotros somos los brutos ¿Verdad? Porque no nos dejamos meter el pie Porque miren ellos Miren lo que hace el gobierno Guardar todo esto Ah Que descaro Miren los tanques de agua Tanta gente necesitando agua Miren Cantidades Cantidades Que increíble ¿Cómo está el agua aquí? Perdido todo Esto Los van a llevar en camiones Cerrados para botarlo El pueblo tiene que ver esto Miren esto Esto es en Ponce, mi gente Esto es en Ponce En Ponce Estoy en Ponce En Ponce Un almacén en Ponce ¿Viste eso? No, dale para el lado ya Sí, sí, sí Pero dale para el lado ya Las estufas Propano De todo Dale para allá Para la esquina Increíble Tanque Mira, mira Qué descaro ¿Verdad? Wow Mira las estufas Mira las estufas aquí Mira Mira todas las que hay Brother Mira todas las paletas que hay Miren eso Paletas De estufas Paletas Miren Paletas Y ahora ¿Qué me tienen que decir? ¿Quién es el loco? ¿Ah? ¿Ah? ¿Quién es el bruto? Ah, Rivera ¿Quién es el bruto? Y ahora ¿Qué tiene que decir Carlos Acevedo esto? Que fue el que dio la orden Para sacar todo esto Callado Sin que la prensa lo sufiera Trajo gente de San Juan Calladito Con troce cerrado Para botar todo esto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a ver La batería ¿Batería? ¿Qué es eso? ¿Cómo está la batería aquí? Ay mi madre Mira esto Miren eso Miren Miren ¡Ja! ¿Y ahora? ¿Y ahora? Esto es en Ponce Esto es en Ponce El pueblo tiene que saber la verdad Miren esto Tanta necesidad Esto es el gobierno Esto no tiene nada que ver con el municipio Por si acaso Nada que ver con el municipio Esto es el gobierno central Que lo tenía guardado aquí Lo que tanto se defiende Miren Miren esto Yo dudo que esto vaya Esto va a nada Esto iba a botarse Esto iba a botarse Bueno Anyway El pueblo lo necesita hace tiempo El pueblo lo necesita hace tiempo ¿Dónde van a entrar? ¿Dónde van a entrar? ¿Dónde van a entrar? No te puedo decir ¿Dónde son ustedes? ¿Quiénes? ¿Son bomberos? Sí Sí, pero son bomberos Pero de San Juan De San Juan Tienes que irse para acá Ya, ya Yo grabé Ya, yo grabé Ah No, vivo aquí en Ponce No, nunca Nunca Lorenzo Delgado Búscame nunca en mi vida ¿Lorenzo Delgado? No Mi hermano ¿Quiere trabajar de qué? ¿Estás loco? Lorenzo Delgado Mírame ahí Búscala Yo no trabajo en San Juan Se está escuchando todo No, por si acaso No te vas a ir a meter En plan a tus ojos No, yo no No, yo no Yo no Yo no Esto es un descaro Ya bien, ya yo me voy No, no me la voy a beber No me la voy a beber No me la voy a beber A ver Yo sé que no eres un peón No va a estar en el lugar ¿Quiere la carta? Tú no sabes Tú no sabes Tú no sabes Miren esto Miren los camiones que se iban Ustedes no me estoy enseñando Tranquilo Miren los camiones que se iban Miren los camiones que se iban Ahí se iban Miren el finger Miren El agua Lleva ahí Sabrá Dios cuánto tiempo Esto va a explotar ahora Yo no te grabé Tú te metiste al medio No Tú te metiste al medio Tú te metiste al medio Tú te metiste al medio Ahora te estoy grabando Ahora te estoy grabando Ahora te estoy grabando Porque hace rato te estoy diciendo Que no te metas No, hace rato Y tú te estoy diciendo Que no te metieras para allá Porque tú no tienes control de eso Bro No, no te metiste al producto Tú no tienes control Esto es del pueblo No, esto no es del pueblo El pueblo Todo el pueblo Todo el pueblo Ya, vente Vente, vente pa'ca Esto es del pueblo Tú me vas a arrestar a mí Esto es del pueblo Artículo 2.43 Tú lo quieres buscar Y te denuncie ¿Quieres que te denuncie? Yo soy de la presa Te denuncie Tú no puedes hacer eso Haz lo que te salga de los cojones Haz lo que te salga de los cojones Oye, si el problema no va contigo, brother Ni con ninguno de ustedes aquí Ustedes son empleados Ustedes son empleados No, ustedes son empleados, brother Te lo buscaste tú mismo ¿Cuál es tu nombre? Vamos a decir No, yo no te voy a decir ¿Quieres que hice? Miren, para que ustedes vean el warehouse este Miren esto Miren esto Miren esto Miren esto Mírenlo aquí Para que todo el mundo lo vea Mírenlo Esto es aquí en Esto es aquí en ¿Cómo se llama esto aquí? La guancha Esto es almacenes de La guancha Almacenes de la guancha El problema no es con él Si yo Nadie fue grabado a nadie Él fue ni a ustedes O sea Ustedes hacen su trabajo No tiene nada que ver con ustedes Él se metió al medio Exacto Si aquí Mira aquí Aquí somos todos afectados Quizás su familia Su familia Su familia Esto no Estamos haciendo el trabajo Esto es un descaro Brother Mira Ustedes saben cuantas veces Yo he ido a buscarle esas carpas ¿Ah? Y la gente necesitándola Brother Esto es un descaro Esto es un descaro Mira las carpas El esquema está raro Corrección Bomberos No olvídate de eso Eso no Oye Eso no Olvídate de eso No mencionas a ellos No te interesa con eso Es el descaro Del gobierno Que tiene esto guardado aquí ¿Entiendes? Porque si yo trabajo para el gobierno Aunque sea el infierno baño Y me mandan al carcer Yo tengo que hacer ¿Entiendes? Pues Es el descaro de esto Mira ¿Quién está hoy en el año? Estos son carpas Brother Carpas Carpas Y estos son tordos Miren 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 Cuando Fema los vio Lo dejaron aquí tirado Ah Y por eso el gobierno quiere Después que le demos las cosas Miren Tanta gente necesitando Mira Mira Coño Mira esto Brother Tanta gente Yo no sé lo que es Pero esto es un descaro Mira esto La gente necesitando esto Brother La gente me llora por eso Brother Mira en el film Yo voy La gente me La gente me llora por eso Brother Miren esto Todo un warehouse Miren Lleno Lleno Perdido Miren Perdido De suministro Brother Todas Todas van a llorar Brother Miren esto Ready Mío Comidas de emergencia Esto lo que van a llorar Brother De verdad No es contigo Brother No es contigo No es contigo Brother Yo sé que eres conmigo ¿Tú? Coño Pero Yo tampoco estoy haciendo daño ¿Me entiendes? Yo sé Yo estoy trabajando Pero no Pero escúchame Aquí nada de esto se ve que se ha dado la gente ¿Me entiendes? Sí Es la idea Pero mira Tú sabes mi trabajo Tú sabes cuántas familias yo he ido Papi ¿Tú sabes cuántas veces yo he tenido comida? Brother ¿Me entiendes? Entonces esto duele Brother Yo estoy todos los días Ah Dime Yo estoy todos los días Brother En la calle En la calle En la calle Eso duele brother Yo sé que no se puede dar Pero yo le estoy tirando al gobierno Al gobierno No a ustedes Te lo juro por Dios Que no tiene nada que ver con ustedes Brother Y si me llaman Usted no tiene nada que ver O sea es nada Es que no tiene nada que ver ¿Entiendes? Solamente tú estás haciendo tu trabajo ¿Entiendes? No se puede dar a más serio En el tiempo Sí Vamos a grabar los trozos No se puede dar a más Proceso cerrado De la defensa civil Manejo de emergencia Carlos Acevedo Carlos Acevedo ¿Qué pasó? Miren Manejo de emergencia Carlos Acevedo Y ahora ¿Qué tienen que decir a esto? Ah ¿Qué? Aplausos Aplausos